Aldo Araneda es cabo segundo del ejército de Chile, especialista en alta montaña y fue uno de los últimos cinco soldados que recorrió la ruta de la tragedia. Íbamos marchando, íbamos de retaguardia, íbamos como última patrulla, entonces vemos solamente una cara que se divisa de un soldado que ya estaba congelado, que mínimo llevaba unas cuatro o cinco horas en ese lugar, que era de la compañía de morteros, y nosotros empezamos a, sacamos palas y empezamos a trabajar ahí, porque lo más seguro es que había más gente, porque este soldado se encontraba dentro de un saco de dormir, y empezamos a excavar, y ahí nos encontramos con cuatro cuerpos más, de los cuales tres estaban todavía con vida, armamos una carpa, y dejamos estos tres cuerpos dentro de las carpas, dentro de saco de dormir, y les cambiamos ropa, pasamos nuestros propios abrigos para que esta gente pudiera sobrevivir, y bueno, el resultado fue que solamente pudo sobrevivir uno de ellos. Hoy, a pesar de seguir consternado por lo que le tocó ver y vivir, pidió seguir en el regimiento para ayudar en la ubicación de sus compañeros desaparecidos. Para ello, cuenta con una información vital, sus propios recuerdos y los mapas mentales que se grabó en el recorrido fatal. La gente ya, como insisto, cuatro o cinco horas, ya padecían negrosis, congelamiento casi total, entonces era poco lo que nos aguantaba, marchaban con nosotros 10, 20 metros y caían desmayados, y a los 30 segundos estaban muertos. Íbamos todos mal, una clase ya iba con principio hipotermia, y todo deshidratado. Lamentablemente aquí hubo un factor que es la naturaleza y ya no es resorte de ningún humano, entonces se hizo lo que más se pudo, no podíamos hacer nada más, de que la gran mayoría íbamos con principio hipotermia, y que ahora jugamos nuestras sobrevivencias, que los teníamos que salvar. Yo como instructor, me siento directamente responsable, me siento directamente responsable y solamente me queda decir que acompaño a toda esa familia. Como veía cuando pasé por el regimiento, veía en una de esas madres que querían saber de su hijo, veía a mi madre. Soy ser humano igual, no por ser instructor dejo de perder mi calidad de humano, o por ser militar. Aquí deben entender eso, de que nosotros estamos tan apenados, estamos con tanta tristeza por dentro, estamos muertos por dentro, nuestra alma.